Dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, amor mío Bailamos 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 Te quiero, amor mío Dímelo, 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 dímelo Bailamos 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 Te quiero, amor mío Bailamos 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 ¡Suscríbete al canal!